Ha salido el rewind, primero verán que estoy afónico, estoy semi sin voz, casi muerto, pero no importa porque mis seguidores lo valen y estoy aquí al pie del cañón a pesar de que el médico me dijo Pablo, no hablas ni tenés relaciones con tu novia durante una semana y yo ignoré a mi médico y estoy aquí, igual, no importa. Por otro lado, van a ver que este video no tiene edición porque el editor se me fue de vacaciones a las Bahamas, ¿cuál fue el otro? Ah, hay otro video que también tuve que hacer sin edición, bueno, no importa, van a ver que la portada la hice yo, van a ver que la portada tiene un arte especial así que quiero que en los comentarios me pongan, eh Pablo, está buenísima la portada, mucho mejor que la del editor que es un rancio, no lo necesitas al editor que es un rancio Bueno, señores, no importa, vamos a ver el rewind 2021, lo voy a mandar entero, ok, esto es crudo, esto es en vivo, no voy a editar nada, lo voy a subir y chau, ok Vamos a ver, rewind 2021, lamentablemente me llamaron, pero le dije a Alec, Alec Molón, Alec Toulon, le dije, mira negro, la verdad que no puedo estoy en Argentina, no puedo, no sé qué, me querían pagar el pasaje, pero no, dije que no y al final terminaron eligiendo a Ibai pero bueno, como no se pudieron, no pudieron tener a Pablo Grucci, se fueron con Ibai Bueno, loco, vamos, a ver, el rewind, go El año pasado fue el final del rewind hispano, jamás regresará ¿Qué? ¿Qué es eso? Soy el viajero del tiempo No puedes cambiar la línea temporal Cagaste Soy Alec Molón Y bienvenidos a mi rewind Bien, bien, bien Bienvenidos todos a Luz Verde, Luz Roja El juego comenzará en breve ¡Esta no era! ¡No! Este es Ecoso Es el youtuber Este es el youtuber Alguien ¿De dónde lo tengo? ¿De Wikipedia era? ¡No! Del National Geographic era este, ¿no? Este era de Ecoso Del History Channel Del History Channel Alexby ¿El profesor de la casa de papel? Ah, de algún lado lo tenía este chico Si la muñeca tributaria detecta que os movéis en cualquier otro momento Seréis eliminados Que comience el juego Movimiento detectado El inglés se enseña mal Punto Todo el mundo es experto en gramática Quedan pocos minutos para el estreno de la skin De hecho Ya he puesto un contador sobre esto ¡Aaah! Va, va, va Que esto no pare Que no pare Vamos, vamos ¿Tú eres el tu propio jefe? ¡Ey! Que no se cuele ningún nude Muy buen ¿Número de espectadores? Dos millones Nuevo récord ¿Cómo va la música? Se vienen cositas En MP3 Quiero ver más contadores ¡Más contadores! Muy buen Hola ¡Aaah! ¡Aaah! Lo que vas a ver a continuación te va a dar mucho inquieto Yo es M-N-A-K Ah, y Gafir Muy buen En el Rewind hay hueco pa' las batallas En el Rewind hay hueco pa' las batallas ¿Por qué estás repitiendo siempre mi barra? Porque me gusta pedazo de... ¡Aaah! Muy buen Hombre, mucha gracia que hasta zombre Fue ese 500 beats Un besazo, guapetón ¿Qué pasaría si fuera al revés? Apuesto a todos mis Dogecoin Dogecoin Apuesto a todos mis Bitcoin Muy fácil Apuesto a todos mis Junglies Doble pareja Descarada con los rontitos Charizard ¡Ah! Gana, el señor ¿Qué es esto? ¿Estás de coña? ¡Qué mierda es esto! Muy bueno, boludo Una llamada para pose ¿Qué día es Mufasa? ¡Rubias! ¡Es Rewind Day! ¡Ah! ¡Muy bueno! Muy bueno ¡No te entiendo nada! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Ja, ja! 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 ¡Acá, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! VIKINGOS, LA PUTA MEJOR SERIE VIKINGOS, LA PUTA MEJOR SERIE NECESITO AYUDAS MUY BUENO BIENVENIDOS AL ESPECTACULIDOS AL ESPECTACULO DE LA COPA PISTÓN VAMOS CON LA PARRILLA DE SALIDA VIGÉSIMA POSICIÓN, MATE, MALA TEMPORADA PARA ÉL ES EL PERRO MOTOCICLÓN 3 SEGUNDOS PARA QUE COMIENCE LA CARRERA SALIDA EL PERRO MOTOCICLÓN PARECE QUE MATE TIENE ALGÚN PROBLEMILLA ATENTOS QUE VIENE LA PRIMERA CURVA MADRE MÍA, MIREN COMO HASPULA TRAZA ESA CURVA EL COCHE MOSEPTOMA LA DELANTERA ACABA DE DEJAR ATRÁS AL POCHE NÚMERO 13 AGARRAME LA QUE CRECE CUIDADO QUE EL DESTINO DE ESTA CARRERA ESTÁ ENTRE ESTOS DOS SE JUGARÍAN HASTA SU FAMILIA POR GANAR ESTA CARRERA FAMILIA, LA FAMILIA ES LO MÁS IMPORTADO GRANDE MÁS IMPORTADO 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 UNO GRACIAS GRANDE CHAU MESI EH DALE PÁC NOOOOOO BUENÍSIMO LO CONSIGUIERON A LIO NO PODO CREER TERRIBLE QUE GRAN ENTREVISTA DALE DALE SAC JESUCRISTO Hola Ibai Gracias por invitarme a charlando tranquilamente He decidido estrenarme por primera vez Ibai Bro ¡Pasa! Como te digas que he hecho otro evento, me corto los cojones Pues... Te vas a reír Godzilla contra King Kong Qué bien hecho que está, boludo Eso ha tenido que doler Continuamos con la velada del año Siguiente combate No te tengo miedo No te tengo miedo Es la DALAS Brocoli Brocoli Oh Oh соз Real 3 3 4 3 4 Y este paquete Verga A este si que le metieron un buen chorizazo Muy bueno El equipo de los Looney no se rinde Nada, yo paso este juego No es un juego Toto Yo quita Ando Cállate que no te quiero ir Pagar impuestos Egolan, claro, esto fue al principio de año Que tal Mátalos a todos, Juan No De hecho, ya hemos ganado Me cago en la puta Arcadia Ah, esto no la vi Che, estuvo buena la serie esta Arcadia, la de los dinosaurios Yo no, ni, ni Sabía que había salido Ah, The Ark Claro, pero no ¿Alguien la vio? Marbeza Mira, anda para mando Tenemos un 10-15 Repito, tenemos un 10-15 Hola, preciosa ¿Vas a algún lado? ¿Qué? Pues cógete, taxi Qué gracioso es el niño, eh Quería hacer ese susto cerrado ¿Qué es eso? Tira para la cama ya, desgraciado ¿Cómo? Bienvenidos a Tortillaland Oye, el puto, chiste ¿Qué haré? Aquí, el puto de fin ¡Hostia! Terrible ¡Aleganza! ¡Qué bien hecho que está, boludo! ¡Elitecraft! ¡Bienvenidos a la gran final de la Coma América! ¡Los goles! ¡Sí! ¡El momo! ¡El momo! ¡Qué hace! ¡Guay, Camarón! ¡No os podéis perder la comedia de la temporada! ¡Epa! ¡Alecían que momo ha visto muy bien en el marquete! ¡Rodrein! ¡Pone a correr a todo Brasil! ¡Levanta la cabeza! ¡El re grande, el roble! ¡Rodrein! 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 ¡El chiringuito! ¡Ya se ha ido el PSG! La pregunta es ¿cuándo va a fichar el Real Madrid a Mbappé? ¡Tic Tac! ¡Muy bueno! ¡Tic Tac! ¡Nah! ¡Nah! ¡Me voy a la mierda! ¡Nah! ¡Me voy a la mierda! ¡Nah! ¡No! ¡No creo! ¡Yo te sacaré de aquí Mbappé! ¡Cumplirás tu sueño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy a la mierda! ¡Ah! ¡Este es un capo también! ¡Moleo! ¡Bienvenido! ¡La que tenía el culo enorme! ¡Bienvenida a ti! ¡A The Wild Project! ¡The Wild Project! ¡Programa de excepción hoy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero antes! ¡Una noticia de última hora! ¡Se confirma que Luisito Comunica ha comprado los derechos del Rewind! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero cómo están! ¡Me lo parecieron bastante difícil! ¡Pero se logró! ¡Compré el win! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya estuvo bueno, cabrón Muy bueno ¿Y esto? Antes de terminar Queremos recordar a aquellas personas Que este año Se han ganado un lugar en nuestros corazones Para siempre Pa ¿Alguna vez has visto Lo bonito que es el cielo? Escucha, amigo ¿Cómo no va a ser bonito el cielo? Si ahí están A los otros dos no los conozco Pero el Tommy sí Es grande el Tommy ¿Quién es a nosotros dos? No lo conocía, blablabla Capotón Y antes de finalizar Quiero agradecer a todos esos youtubers Que han querido financiar el proyecto Para que haya sido posible Es por ello que os propongo Superar la cifra de 5 millones de likes Y que lo compartamos al máximo Por todo el esfuerzo que hemos puesto todos Ah Bueno Muy bien Terminó Terminó ¿Sigue? A ver A ver Tic Tac Uh, tiene el brazo quebrado He mirado a cámara Es que la cámara me enfoca 3 2 1 Messi, boca de Dios Ay, perdón Ah Mirando a Panamá 2 Se me han rayado la foto Lo siento Pero eso Ejajajajaja Me acuerdo si no ha sido yo, ¿eh? Esto no era el juego de la galleta El 69 El número 69 Le pusimos Escalada de color rontito Se enseña mal Punto Todo el mundo Nada ¿Qué pasa, guapa? Tú lo que tienes que hacer Es darme tu número de teléfono Y yo te instalo el texto ese ¿Sabes? ¡Corte! 3 2 1 Acción Guapa tú Pásame el sumo, gilipollas Dale Muy bueno Bueno Bueno, che Bueno Valió la pena Haber dejado toda mi vida Y mi poca energía Para ver este video juntos Le mando un beso enorme Nada Denle like a este video Del Alec Morón Que la rompió toda Y estuvo increíble Quizás Para el año que viene Estemos ahí Le mando un beso enorme Y recuerden Nada Póngale en los comentarios Che, muy fachera tu portada Y el video sin edición Eh, no hace falta deleito Un beso enorme, loco Gracias por ver el rewind conmigo Tic Tac Tic Tac Chao Muy bien Tic Tac 3 4 4 2 Gracias.